Bueno, y siguen los asesinatos de policías todos los días y en todas las partes de México. En las últimas horas han sido asesinados, fue asesinado por ejemplo un mando policial en Tijuana, una patrulla fue emboscada en Colima, dos policías más fueron asesinados también en Matamoros. Las policías locales hoy están bajo fuego. La policía locales hoy están bajo fuego. La policía de seguridad informó que los hechos ocurrieron en la colonia Palmares. Incluso en redes sociales, un usuario publicó un video en el que se observa a presuntos miembros de la célula delictiva Escorpiones, del cártel del Golfo, perseguir a una patrulla de la Guardia Estatal. ¡Chocala, chocala, chocala! ¡Chocala, chocala! En Colima, hombres armados en tres vehículos emboscaron una patrulla sobre la autopista a Manzanillo, a la altura del tramo conocido como La Salada. Los cuatro policías que tripulaban la unidad resultaron lesionados. Sin embargo, uno murió mientras recibía atención médica. Con este ataque son cuatro policías de Colima asesinados en 22 días. En San Luis Potosí, sicarios atacaron la base de la Guardia Civil en el municipio de El Naranjo. Ocurrió luego de que los efectivos de seguridad rescataron a una persona secuestrada. En Baja California, asesinaron al jefe de la Policía Municipal de Tijuana, Julio César Silva Herrera. La agresión ocurrió momentos después de salir de su domicilio. Medios locales indican que dos hombres a bordo de un vehículo le cerraron el paso y le dispararon. El mando policial perdió el control de su auto y chocó contra un árbol. De acuerdo con la organización Causa en Común, hasta el 9 de mayo han sido asesinados 114 policías, un promedio de un elemento muerto al día. Los estados con mayor cantidad de policías asesinados en lo que va de 2024 son Guanajuato con 29, Estado de México con 13 y Chiapas con 9.